Hola, bienvenidos a la video guía. Esto es una serie de vídeos que voy haciendo cuando digamos que he terminado una serie y para anunciar un poco lo que va a haber los siguientes días en el canal. Los siguientes días, semanas y o meses, porque esa frecuencia tienen. Generalmente esto lo que hago es que lo voy haciendo antes de empezar la serie siguiente importante que vamos a ir haciendo los sábados. Digamos que tengo una serie principal que es la que voy haciendo los sábados en los live stream y luego a lo largo de la semana lo voy subiendo para que a ser posible, generalmente no suele ser cierto, estén todos los vídeos de live stream pasados subidos antes del sábado, que es cuando hacemos los live stream. Sábados a las 6 de la tarde, el horario está en la descripción, en twitch.tv barra forcemizrandir o en el canal de YouTube también los voy haciendo, así que no hay mucho problema por eso. Pero bueno, el chat utilizo el de Twitch porque es mejor, el chat de YouTube es desastroso. El de Twitch tiene sus fallos pero ¿qué se le va a hacer? Nada más. Lo que quiero decir, la siguiente serie, como podréis ver arriba, aunque por algún motivo la gente tiene alergia a mirar hacia arriba, es una cosa que el ser humano no suele hacer, mirar hacia arriba, pero en el título debería ponerlo, en la miniatura también, pero por si acaso lo voy a decir. Las siguientes series, hice una votación la semana pasada, van a ser A Link to the Past, de la Super Nintendo. No estoy seguro si hacerlo todavía en la Super Nintendo o en la Game Boy Advance, pero creo que seguramente lo hagan la Super Nintendo porque la resolución me viene bien para poder meter el chat en un lado y todo eso y en la versión de Game Boy Advance no mejora gran cosa, la verdad. Los colores cambian un poco, creo que prefiero la versión de Super Nintendo, pero a lo mejor lo compruebo un poco de antemano y ya veremos si lo hago de Super o de Game Boy Advance al final. Pero A Link to the Past voy a hacer dos series seguidas, como cuando hice, ahora no lo recordaré, pero cuando hago dos juegos seguidos de la misma saga, un poco por comparar. Primero A Link to the Past, en Super o Game Boy Advance, seguramente en Super, y luego el Link Between Worlds, que es de 3DS. Pero básicamente para el que no lo sepa, aunque dudo que haya gente que no lo sepa a estas alturas, el Link Between Worlds es una especie de secuela espiritual o secuela, entre comillas, de Link to the Past. El mapa es muy similar, las mazmorras algunas se basan en las del Link to the Past, o sea que se podría decir que sería el siguiente juego históricamente hablando después de la Link to the Past y básicamente muchas cosas se han basado en Nintendo, aprovechase la nostalgia, ¿por qué no? Hicieron un Link to the Past otra vez. No es tan mal, no pensaba que fueran a hacer otro entre comillas a Link to the Past. A Link to the Past es uno de mis favoritos. Top 3, top 3, no sabría ordenarlos, pero es uno de los que más me gustó en su época, pero creo que lo he jugado nada más que dos veces. No es un juego que luego volviera a rejugar y a rejugar, así que de todas formas lo jugaré un poco de antemano para que no me pille muy de nuevas y lo iré haciendo en live stream. Un problema que hay con esos dos juegos es que son cortos. El problema de Link to the Past, como tienes bastante libertad para moverte entre todos los templos que quieras y los templos tienen una perspectiva desde arriba, no son tan grandes, va a ser un juego corto. Así que dos o tres live streams creo que va a durar, no me atrevería a decir que va a durar mucho más, la verdad. Así que entre uno y el otro no va a ser tanto tiempo, a lo mejor un mes, un mes y poco entre los dos juegos. Así que bueno. Los siguientes ya digo que va a ser. Este sábado, día 27, creo que es 27, si no pues lo corregiré, pero 27, a Link to the Past y cuando terminamos a Link to the Past, la semana siguiente inmediatamente no va a haber vídeo anunciando que el siguiente va a ser Link Between Worlds, este vídeo sirve de anuncio. Después de que tenemos el Link to the Past inmediatamente, Link Between Worlds. Así que eso. Por eso nada más. Ahora voy a hacer igual que hice la vez anterior, voy a poner una votación ahora, está en la descripción también, seguramente lo primero, con posibles juegos para hacer cuando terminemos a Link Between Worlds. Ya digo, Link to the Past, Link Between Worlds y luego ya el siguiente juego que haremos, lo pongo en votación para que se vote. Algunas ideas que ha dicho la gente, votaciones pasadas que ya hicimos, un poco remezclas, no me gusta repetir género, en este caso voy a hacer Link to the Past, Link Between Worlds, ya digo, son juegos cortos, se van a hacer rápido y por comparar un poco era más interesante hacer los dos seguidos que no cada uno por su cuenta. Pero, siguiente votación. La voy a poner en pantalla y todo eso y voy a ir explicando las votaciones, las posibilidades que hay. Aunque bueno, están abajo en la descripción, le podéis dar cualquiera. A ver, no sé si aparece el ratón, me parece que no, no hay ratón, no hay ratón, mirad, magia. Pero bueno. Siguiente votación es Jack and Duster, la votación que hicimos la vez anterior, era parte de ella. Ratchet and Clank, esos dos juegos los jugaría en Play 3, en la colección que tienen, porque en Play 3 les ha gustado mucho sacar colecciones en HD de juegos de Play 1 o Play 2, así que esos dos los jugaría en Play 3 por mejor resolución y más facilidad a la hora de grabarlos. Vale, Super Mario 64, el siguiente. Si saliera elegido, haría una votación extra después, que anunciaría de alguna forma, para decidir si se hace la versión de Nintendo 64 original o la remasterización, la versión de DS que sacaron más adelante. Porque hay diferencias, no son el mismo juego, son más o menos el mismo juego, pero cambian algunas cosas, además del hecho de que en la versión de DS tienes para elegir entre distintos personajes, no solamente Mario. Pero bueno, eso lo dejo ahí, Super Mario 64, si sale, sería una futura votación para decidir. Paper Mario, de la Nintendo 64. Generalmente cuando hago una saga de juegos, por ejemplo, hace poco he estado haciendo Mario y Luigi Superstar Saga, Mario y Luigi compañeros en el tiempo, y me faltaría por jugar los dos siguientes, Viaje al Centro de Bowser y Dream Team... Es difícil decir Dream Team, sin decir Dream Team, que te salga otra R ahí, pero Dream Team Bros, sobre todo porque la tercera palabra tenía otra R también ahí metía. Estoy haciendo las de Mario y Luigi, pero también... También esto era parte de la primera votación que hice cuando empecé a hacer votaciones de esto, que era en RPG básicamente casi todo, bueno, y no sé qué más. Paper Mario, la otra saga de RPG de Mario, entre comillas, sin contar Super Mario RPG, pero eso va aparte, sin ninguna conexión con los otros juegos, empezaría haciendo el de Nintendo 64 antes de plantearme hacer Thousand Yards Door, o sea, la de GameCube, la puerta de los mil años o algo así, es que no recuerdo el nombre en español. Y el Super... Dios, no recuerdo cómo se llamaba el tercero, el de Wii, pero que no era un RPG, era otro estilo de juego distinto, porque sí. Antes de hacer los siguientes Paper Mario, digamos, empezaría por el original de 64, por llevar un orden. ¿Qué más? Siguiente, Xenoblade Chronicles, de la Wii, que ya hay que especificarlo porque van a sacarlo también en 3DS. Bueno, en New 3DS, vamos a no hablar de lo de la New 3DS y sacar una consola más potente porque sí, pero que sea... Xenoblade Chronicles, la versión de Wii. Particularidad, lo jugaría en el emulador Dolphin porque lo puedo rescalar la resolución para que se vea más grande. Técnicamente, creo que lo podría jugar a resolución 1440p. Además de que me parece que hay un pad de texturas creado por la comunidad con mayor resolución que las texturas originales, así que me gustaría probar eso. Sería la forma de hacerlo, pero el juego en realidad es el mismo. No lo he jugado nunca, sería a ciegas, así que espero que no sea muy pesado por el hecho de que sea un RPG y aparentemente bastante grande. Con una pizca de sal me gustaría tomar eso por si acaso no viera luego que no es muy interesante. Donkey Kong 64, ¿por qué no? De la Nintendo 64, no hay mucho que decir. He jugado Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, que eran los dos únicos juegos yo creo que de Rare que no había llegado a jugar. El resto de juegos de Rare de la 64 los jugué todos. Donkey Kong 64, el único juego yo... No. Junto con el Mario 64, yo creo que el único juego de la 64 que me pasé al 100%, 101% técnicamente, porque era 101% o 102 o algo así. En esa época les gustaba pasarse de 100% a la gente totalmente sin ningún motivo. Tengo todavía el cartucho original, yo creo, en alguna parte enterrado. Pero uno de los pocos juegos de 64 que me pasé completos. Y llevó bastantes horas. Y Crasting Racing, ¿vale? Para la PlayStation original, PlayStation 1, PlayStation 1, como queráis llamar, al modo historia, porque el Crasting Racing, aunque sea un juego de coches, es un juego de coches, tenía un modo historia con desafíos y con todo eso que a lo mejor podría llegar a ser interesante, no lo sé, decir la opinión o lo que sea debajo en los comentarios. Ya digo, tenía modo historia. El Crasting Racing mola un huevo y a lo mejor, digo, podría molar a ser el modo historia. Ya que empecé a hacer hace algún tiempo el Crash Bandicoot original, pero no lo llegué a terminar porque el estilo de juego de plataformas pseudo 3D, pseudo 2D, digamos, porque Crasting Racing es más un juego 2D que un juego 3D. Que vas desde el principio de la pantalla hasta el fondo, ¿vale? Pero, bueno, también tiene otras fases en 2D tradicionales. Pero ese estilo de juegos, digamos, que se centran más en la ejecución que no en, a lo mejor, exploración. Los juegos de plataformas en 3D no tengo problemas para hacerlos en el canal cuando son generalmente, la mayoría de las veces, basados en la exploración. Por ejemplo, Banjo-Kazooie, Banjo-Tui, Mario 64 que está en la lista, Donkey Kong 64 que está en la lista. Esos juegos dependen un poco más de hacerlo bien y es porque si no, verlo, yo creo que no tiene mucho interés. Los juegos que son un poco más de exploración, que ya sí que tengo que... No es tanto darle al botón en el tiempo justo, sino que influyen otras cosas. Creo que funcionan mejor para hacerlos en el canal. Entonces empecé a hacer Crash Bandicoot 1, pero no lo llegué a terminar. Me quedé creo que por el segundo jefe o algo así, no avancé mucho. Tampoco es un juego muy largo, pero no me parecía que fuera a resultar entretenido. Así que decidí no hacerlo. Así que Crash, Crash Team Racing. Ese juego soy razonablemente mejor. Tampoco voy a decir que soy una cosa espectacular, porque sería mentira. Pero más o menos me defiendo. Y es más interesante, yo creo, por mostrar el modo historia de un juego de coches. Entonces, ¿por qué no? Voy a cambiar ya esta movida, porque ya la lista la deberíais saber de memoria a estas alturas. Y si no, está en la descripción y le podéis dar y podéis votar. Vale, hablando de las votaciones y ya para terminar con lo de las votaciones. Hay más cosas que quiero decir después. Las votaciones van a estar... Por ahora las voy a ir poniendo en YouTube. Me había planteado si ponerlas en YouTube o en Twitter para que solamente a lo mejor los seguidores más fieles, yo qué sé, contar un poco más su opinión o pedirles la opinión a los seguidores un poco más que están, yo digo, dispuestos a hacer dos clics para llegar a ver algo. No que estén todos nada más que en su cara. Pero para... El problema que hubo con las votaciones la última vez es que se manipularon. Straupull no es el mejor sitio a lo mejor para poner una votación y que sea 100% fiable. Seguramente haya formas de manipularlas que seguramente sean muy fáciles de hacer. Y no quiero... Que... No, no tenía mucho sentido ver que una votación estaba tremendamente manipulada. Porque hubo un juego que salió, ya digo, súper rápido, que estaba claro que iba a ser el más votado y de repente día tras día iban subiendo poco a poco los votos de otro juego. En este caso, bueno, el juego que más votado era evidentemente era Link to the Pass Between Worlds, que son dos juegos en realidad en uno, pero se veía evidente que iba a salir ese juego porque yo que sé, recibió 100 votos o alguna cosa eso, 50, 60 votos el primer día. Y de repente empezó a subir otro, 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 que dices, esto pinta muy raro. Pero para evitar que eso ocurra, la votación está durante un tiempo limitado. Fijaos en la fecha del vídeo, si ha pasado más de... Si ha pasado bastante tiempo del vídeo, no hace falta que las votaciones de Straw Pool no se pueden borrar, que yo sepa. Van a estar siempre disponibles, pero... Miraré cierto día que me proponga yo y diré, vale, este es el juego más votado y me lo apuntaré ahí en un blog de notas o algo así, súper útil. Y diré, vale, el siguiente juego que haré cuando termine Link to the Walls será este. No lo anunciaré, evidentemente, hasta que terminemos o estemos a punto de terminar al Link to the Walls, pero ya lo sabré de antemano. O sea que, si votáis esto dentro de un mes, seguramente no cuente ese voto, pero para la gente que esté un poco más pendiente y vote los primeros días, serán los que cuenten, yo creo. Creo que va a ser la forma de hacerlo y si no, a lo mejor paso las votaciones a hacerlo en Twitter, donde lo anunciaré día tras día, a lo mejor durante una semana, por ejemplo, y ya miraré las votaciones. O a lo mejor dejo de hacer votaciones y ya me guío por mis propias decisiones. Ya veré yo qué orden sigo para subir cosas o eso. Vale, dicho lo de las votaciones y a lo mejor un poco ligado a eso, posibles juegos que, aunque no estén en la lista, probablemente haga. Mira, voy a poner la lista otra vez para ilustrarlo un poquito. A ver, lo que... Por ejemplo, juegos que faltan, ya digo. Cosas que a lo mejor he mencionado en el pasado y no están en la lista y cosas así, que me lo preguntan a veces bastante. Earthbound, Mother 3, ¿vale? Esos dos juegos. No están en la lista porque... Son juegos que voy a hacer eventualmente o esa es mi intención. Earthbound y Mother 3. Serían seguramente uno después del otro. Esos juegos voy a tardar bastante en subirlos cuando los vaya a llegar a subir o a hacer. ¿Por qué? Hay una traducción en español de Earthbound, Earthbound, por si no lo sabéis. Juego de la Super Nintendo, RPG. Donde sale el personaje Ness de la Smash Bros. Cuando la gente se pregunta ahí... ¿Quién es Ness? ¿Quién es Ness? ¿Quién es Ness? ¿Quién es Ness? Y Lucas, que sería el protagonista del Mother 3, que sería la secuela del Mother... Del Mother 2, que es el Earthbound. Mother es el nombre que tuvieron en Japón. Earthbound sería el Mother 2 que salió en América, pero nunca jamás llegó a España. Entonces, salvo ahora en la Wii U, en la consola virtual, pero... Es un juego que solo está en inglés, es lo que quiero decir. Hay una traducción no oficial, evidentemente, al español, pero quiero comprobar que la traducción sea buena. De la misma forma, Mother 3 solamente salió en Japón, no llegó a salir ni en América ni en ninguna parte. Por eso están los fans. ¿Dónde está Mother 3? ¿Dónde está Mother 3? En Game Boy Advance... Y hay una traducción no oficial al inglés, que es bastante buena, pero... Luego hay otra traducción al español, creo que basada en la traducción al inglés. Pero antes de decir que voy a hacerlas, necesito yo, por mi cuenta, comprobar que esas traducciones son buenas. Porque Mother... Bueno, la saga Mother en general, pero Earthbound y Mother 3, el peso del juego está en el diálogo. El combate no está mal, es bastante entretenido, la música mola, las mecánicas son todas bastante buenas. Pero el peso principal de ese juego está en el diálogo. Necesito comprobar que la traducción sea excelente. No me vale nada menos que excelente, porque es el peso principal de esa historia. Y es un juego que sería bastante complicado traducir sobre la marcha jugándolo en inglés. Así que todavía me estoy planteando a ver de qué forma lo haría, pero Earthbound y Mother 3 saldrán eventualmente. Más cosas. No hay ningún... Por ejemplo, he puesto... Ya digo que juego los juegos un poco en orden de lanzamiento o de orden que ocuparían dentro de la saga. Y por eso lo del Paper Mario y Super Mario 64, por ejemplo, no está Mario Sunshine, ni Mario lo que sea que haya después. Porque jugaría primero a Mario 64, después a Mario Sunshine, y sigo el orden de lanzamiento, digamos, de los juegos que más o menos serían secuela uno del otro. No tiene por qué. En realidad, Mario Sunshine no es realmente secuela de Mario 64, pero como si lo fuera, prácticamente. Entonces, no he puesto, por ejemplo, ningún... Técnicamente debería jugar al Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario World antes que Mario 64, ¿no? Son juegos que vinieron antes, pero considero distintos los Marios en 3D y los Marios en 2D. Marios en 2D o plataformas en 2D. Yo creo que no he llegado a jugar ninguno en el canal todavía porque lo que he dicho un poco con Crash Bandicoot, el estilo de plataformeo de los juegos en dos dimensiones o más basados en las dos dimensiones es un poco más estricto. Es un poco menos explorar, más hacer las cosas cuando te toca hacerlas. Creo que el comentario que puedes añadir a un juego de ese estilo es menos efectivo que uno que puedas hacer en un juego un poco más basado en la exploración. Entonces, los juegos en dos dimensiones probablemente de plataformeo, hasta que no vea de qué forma pueda subirlos, previsiblemente no creo que vayan a aparecer, por lo menos por ahora. O sea, Marios en 2D y todo eso, ya veré de qué manera, pero ahora mismo no sé cómo hacerlo, así que no los voy a hacer por ahora. Creo que no hay mucho más que decir, seguramente se me ha olvidado algo, cosas que he comentado, bueno, Conker Bad Furday, ¿cuándo lo vas a subir? ¿Vas a subir Conker Bad Furday? Conker Bad Furday, madre mía, qué forma más mala de decir el nombre. Conker Bad Furday, ¿lo vas a hacer? Seguramente. No todavía, no todavía. Pero ya digo, los juegos cerrares de la época 64 los jugué todos, menos los Banjo Kazoo y Banjo Tui, que ya los he jugado por fin. Eh... no sé, no estoy seguro, no estoy seguro de cómo ni cuándo hacerlo. Seguramente lo haría eventualmente, pero por ahora no creo. Pero Conker Bad Furday lo acabaré haciendo, a lo mejor Jet Force Gemini, aunque creo que es un juego que debería rejugar, porque creo que no ha envejecido muy bien, la verdad. Aunque me moló un montón en su época, creo que debería rejugarlo para ver cómo era un poco el juego, por no perderme mucho y ver un poco si ha envejecido más o menos bien. Pero Juegos de Rare eventualmente puede que haya más o puede que no, puede que se esté tomando el pelo a todos. Bien. Lo de las votaciones creo que ya está más o menos todo dicho. Por fin. ¿Cuántos minutos? 35. Perfecto. Eh... más cosas. En octubre, ¿vale? Empieza octubre dentro de poco, una semana aproximadamente. Octubre se nos echa ya encima. A partir de octubre probablemente anticipo que va a haber bastantes, bastantes menos vídeos en el canal que la cantidad de vídeos que he ido sacando hasta el momento. En septiembre casi siempre he llegado a subir dos vídeos al día, más o menos. En octubre, a partir de octubre probablemente haya un vídeo al día, puede que haya días en los que no suba ningún vídeo por falta de tiempo. Las cosas como son, trabajar, no hay tiempo para todo. No hay tiempo para estar constantemente YouTube, 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 como en verano. Así que, ¿va a haber menos cantidad de vídeos? Ya lo sabéis. Eh... Hablando de cantidad de vídeos, eh... por ahora estoy subiendo, ya lo habréis visto, Mario y Luigi, súper compañeros en el tiempo, eh... Irole Warriors, que lo he empezado a hacer, más o menos un vídeo diario, algún día no habrá porque no me dé tiempo, eh... y eso. El resto de las series no hay mucho que comentar. Eh... perdonad, hay una cosa de comentar que no he comentado aquí todavía. El Samurai Warriors 4, por ahora va a haber una pausa en el Samurai Warriors 4. Voy a dejar de subir vídeo del Samurai Warriors 4 de la historia. ¿Por qué? Porque jugarlo en japonés, jugar la historia en japonés, no tiene tanto sentido como jugar la historia en inglés o en español. Todavía no sé si el juego cuando salga fuera de Japón va a salir solamente en inglés, que es bastante probable, o va a salir también en español. No lo sé. No lo sé. Creo que el Dynasty Warriors 8 Stream Legends solamente salió en inglés. Pero, en teoría, el Samurai Warriors 3, que es el último Samurai Warriors en salir, salió en español, subtitulado, doblado al inglés. Pero no estoy muy seguro, porque como Ko-i de vez en cuando les da la perra y son un poco vagos en ese aspecto, puede que solo venga doblado al japonés y subtitulado al inglés. No lo sé. Si veo que solamente sale subtitulado al inglés, intentaré ponerle yo mis propios subtítulos en español a las escenas, además de comentar en español, evidentemente, las cosas. Pero las historias que he jugado al juego en japonés las rejugaré en inglés o español, a ser posible español, si sale. Las rejugaré en la versión de Play 4, por cierto, ligeramente mejores gráficos, aunque creo que no va a ser una diferencia muy grande, a lo mejor algún efecto así un poco más... y ya está. Pero lo jugaré en Play 4, por poderlo jugar en 1080 y que se vea, en teoría, más bonito, pero no quiero arriesgarme a decirlo, porque las mejoras de Ko-i de nuevas generaciones son un poco tristes y escasas, pero bueno. Samurai Warriors 4, voy a dejar de hacerlo en japonés. Cuando salga el juego en inglés, lo haré en inglés la historia otra vez, aunque sean las historias que ya he jugado, las volveré a rejugar, por ver un poco... porque yo sé un poco cómo va la historia del Samurai Warriors. Primero, porque he jugado a los tres originales y sus expansiones. Segundo, por hechos históricos que vas mirando y te documentas un poco y sabes cómo funcionaron en su época. Los Samurai Dynasty Warriors están basados en hechos históricos. Entonces, por ahí también puedo sacar cosas. Pero me interesa ver cómo la... cómo... qué punto de vista le ha puesto el juego, desde qué ángulo lo están mirando esos hechos históricos y qué parte se está inventando y qué parte no se está inventando, porque a los de Koi les gusta mucho inventarse cosas. Entonces, quiero jugarlo en inglés porque sea un poco más... ver un poco de verdad cómo te lo está explicando el juego. Pero no va a ser el último vídeo, no van a ser los últimos vídeos todavía del juego en japonés porque seguramente cuando me vaya acercando a que salga el juego, creo que es en octubre, creo que es a finales de octubre, pero lo miraré después en los lanzamientos, iré sacando vídeos de cómo conseguir armas raras y cosas por el estilo para que vayan saliendo antes de que salga el juego y luego ya cuando salga el juego iré haciendo las historias. Pero haré vídeos en japonés todavía, pero explicado en inglés y con anotaciones y con historias un poco trabajados de cómo conseguir armas especiales de los personajes. Hay un arma por cada personaje, no hay nada más que explicar por ahí. Vale. El resto de series van a seguir más o menos igual, sin ningún cambio. Watch Dogs lo único que va a ocurrir es que esta semana cuando estoy subiendo este vídeo creo que no tengo ningún vídeo listo para esta semana de Watch Dogs pero jugaré y para la semana que viene volverá a haber vídeos de Watch Dogs pero no es gran cosa. XCOM Enemy Within como siempre, por ahora estoy subiendo un vídeo por semana, son un poco más largos de trabajar, son el vídeo, los vídeos de XCOM están grabados a 1440 son más pesados y son bastante más largos se tardan más en renderizar intento editarlos un poco más que el resto de vídeos así que se tardan un poco más en editar por ahora estoy subiéndolos los sábados después del live stream que hago el propio sábado el ritmo a los que los subo los de XCOM ya lo sabéis van variando según va surgiendo a veces salen dos por semana a veces sale uno una semana a veces no hay ninguno a veces no hay ninguno en un mes y medio ya sabemos cómo funciona XCOM que nadie se sorprenda vale posibles futuras series como ya he dicho lo de lo de Earthbound sobre todo que es el más importante por ahora y Mother 3 va a salir dentro de poco creo que en noviembre posiblemente en noviembre pero no lo he mirado soy muy malo para las fechas la Playstation TV o Vita TV que se conoce entonces Vita TV es como salió en Japón se va a llamar Playstation TV en América y Europa pero es para jugar juegos de la Vita y Play 1 y juegos de la Store en televisión con un mando de Play 3 o Play 4 me la tengo pensado comprar no me compré ninguna capturadora de Playstation Vita porque vi que iba a salir la Vita TV además más barata la Vita TV me cuesta más barato de lo que me iba a costar la capturadora de Playstation Vita dije que me pensaba esperar o sea no quiero que me hagan la de las aduanas otra vez porque con la captura de la 3DS fue todo muy divertido Vita TV probablemente haga algún gameplay de algún juego de Vita que me interese puede que tengo por ahí Tokiden creo que se llamaba de Koi también pero es un estilo más parecido a Monster Hunter que no a un propio Dynasty Samurai aunque algunos movimientos son muy parecidos que los han sacado de los Dynasty Descarao pero bueno y me interesaría jugar porque no he jugado nunca hay muchas sagas distintas muchos estilos de juegos distintos y nunca tienes la oportunidad de jugar a todos los a todos los juegos que te interesarían Persona 4 Persona 4 es un juego que está en Vita la versión Golden Persona 4 Golden que creo que tiene algunas cosas más prácticamente he pasado mi existencia totalmente sin enterarme de los Persona sin ser consciente de su existencia cuando salió el Persona 4 en Play 2 más o menos me interesé pero no me lo llegué a comprar nunca y cuando han resacado la revisión en Vita creo que ese Play 2 a lo mejor ese Play 3 la estoy cagando pero vamos sé que el Persona 4 existía pero no lo llegué a jugar nunca y cuando salió la versión en Golden me interesó un poco pero no me lo he llegado a comprar es un juego que a lo mejor debería hacer a ciegas o debería jugarlo antes porque es muy complejo creo que es bastante complejo pero a lo mejor acaba saliendo el Persona 4 Golden cuando salga la Vita TV eventualmente aparte juegos de Pokémon porque no hay ninguno en la votación y todo eso porque me quiero esperar al Pokémon Rubí Alfa no Rubí Omega Alfa Zafiro Omega Rubí Alfa Zafiro no recuerdo cuál es el Alfa cuál es el Omega y no recuerdo si el Alfa o el Omega van detrás del propio nombre pero la remasterización para 3DS de los Pokémon Rubí y Zafiro básicamente probablemente jugar al Rubí me mola más Groudon pero bueno me voy a esperar la siguiente serie de Pokémon será cuando salgan esos dos juegos y los jugaré en 3DS más o menos como el Pokémon X y ya está creo que eso es todo casi todo por si acaso además dos cosas más que decir solamente ya dos cosas y me callo para siempre en las votaciones no he puesto siempre he ponido una opción al final que sería otro digamos para votar a otra opción que no exista todavía en esa lista para proponer cosas si queréis proponer alguna cosa ponerla en los comentarios o decírmelo a través de Twitter o me enviéis un mensaje privado o como os apetezca pero si os ocurre alguna otra serie que posiblemente pueda hacer en el futuro y pueda funcionar los sábados en live stream decirlo generalmente juegos con un poco de historia no lo sé proponer cosas si hay alguna cosa que digo puede ser interesante pues a lo mejor lo pongo en una futura votación que lo sepáis ya y eso y no me gusta repetir género si por ejemplo sale un RPG en la siguiente votación el otro RPG que hay en la lista si por ejemplo saliera Paper Mario como resultado de la votación el Xenoblade Chronicles no aparecería en la siguiente votación porque no me gusta repetir dos géneros seguidos dos veces el mismo género me gusta variar un poco y que más que más que más voy a poner la cámara otra vez que tengo que encontrarla ahí tengo ahí para cambiar entre cámaras y no lo encuentro si tenéis alguna sugerencia en los comentarios y me gustaría a lo mejor hacer alguna cosa que me han pedido alguna vez hacer que sería un preguntas y respuestas o algo así un como un pregúntame lo que sea o algún vídeo de ese estilo puede ser no sé intento generalmente cuando terminamos los live stream los live stream generalmente me intento centrar básicamente lo principal en el juego si queréis aportar algo en el chat que me parezca interesante lo comento o lo contesto o lo que sea pero generalmente me gusta que el juego sea la cosa principal a lo que nos estamos dedicando aunque sea un live stream me gusta centrar más en el juego pero al terminar un live stream generalmente la parte que ya no subo a youtube generalmente ahí contesto a preguntas o digo novedades o explico cosas que no voy a estar comentando en el live stream porque ya digo me gusta principalmente centrarme en el juego me parece lo más lo mejor que hacer centrarme principalmente en el juego entonces a lo mejor a alguien le interesa que en youtube haga alguna cosa de preguntas y respuestas a lo mejor que como se me pueden olvidar cosas en los vídeos estos que hago o no contesto específicamente a cosas de los comentarios en estos vídeos a lo mejor hacer algún vídeo de preguntas y respuestas si os parece que sí preguntar cosas en los comentarios yo cogeré una lista a lo mejor de los comentarios que más relevantes me parezcan y porque no vas a jugar a a lo mejor cosas de esas no porque prácticamente la mayoría de las cosas que se preguntan es vas a jugar a vas a jugar a vas a jugar a coño yo que sé hay 100 millones de millones de trillones de juegos no puedo jugar a todos los juegos que salen voy a jugar los más interesantes que me parezcan pero si tenéis alguna pregunta a lo mejor un poco que os parece más interesante o cosa que queréis saber o lo que sea dejadlo en la descripción y probablemente haga un vídeo que seguramente suba con la misma frecuencia que estos vídeos guías a lo mejor pondré preguntas y respuestas cogeré las preguntas más interesantes del vídeo guía anterior y las subiré y las responderé me centraré en lo que me hayáis preguntado y las subiré a lo mejor porque no quiero que haya una gran cantidad de vídeos de ese estilo me gusta que la gran mayoría de los vídeos prácticamente todos por no decir todos sean de gameplay es un canal de gameplay me interesa que se suba a gameplay no quiero ser un canal de gameplay que luego está subiendo mi vida en verso no me parece lo más interesante me parece que lo que se viene aquí es a ver videojuegos y quiero que se centre mayormente en videojuegos pero si queréis a lo mejor puedo hacer con la misma frecuencia que esto a lo mejor una vez al mes una vez cada antes después de haber hecho un vídeo guía de estos un vídeo respondiendo preguntas que por el motivo que sea queréis que sean contestadas ya 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 por fin fuera se acabó nada más que decir para terminar un resumen estilo profesor para que se os quede el siguiente juego está para las votaciones el siguiente juego están en la descripción el siguiente juego va a ser el into the pass después de terminar el into the pass vamos a hacer el in between worlds el siguiente juego en la descripción sigue estando ahí la votación no se ha ido a ninguna parte va a haber menos vídeos en octubre porque estoy más ocupado después de yo no sé cuánto tiempo se me ha olvidado una cosa no aprenderé vale otra pregunta que hacer irule warriors estoy subiendo el modo aventura el modo leyenda modo leyenda se llama modo leyenda descartar lo otro el modo aventura que también está he pensado que lo podía hacer en live stream decirme qué opináis pero probablemente los siguientes por ahora hemos estado haciendo los domingos domingos de competición pero es una cosa que voy a hacer un poco salteada que a lo mejor a veces hago a veces no a lo mejor puedo rellenar los huecos de los domingos a la misma hora 6 de la tarde la descripción hay un horario por cierto a lo mejor los domingos voy a empezar a hacer el modo aventura porque me parece la mejor forma de hacerlo porque el modo aventura son misiones del estilo mata no sé cuántos enemigos haz no sé qué encuentra yo que es una escultura me lo estoy inventando porque no lo he probado todavía pero sé que ese modo es de ese estilo son misiones más cortas como son misiones más cortas no voy a hacer un vídeo por cada una de las misiones eso ya sería total y absolutamente aprovecharse del personal seguramente en lugar de hacerla vídeos cortos con una misión cada vez voy a hacer vídeos largos mucho más largos de un live stream a lo mejor el live stream va a ser más corto que lo normal a lo mejor va a ser una hora o dos horas pero a lo mejor debería hacer eso en live stream y ponerlo como live stream 1 del modo aventura pumba 7 10 misiones las que me dé tiempo hacer en ese tiempo a lo mejor va a ser más interesante decirme la opinión pero seguramente aunque no lo haga en live stream será más de una misión por cada un vídeo porque si no es que es muy poco sería muy corto vale continuamos con el resumen ya no ha pasado nada nada en absoluto los sábados live stream link to the pass limiting worlds después va a haber lo que digáis que votación abajo para después del between worlds va a haber menos vídeos en octubre lo del modo aventura si hacerlo en live stream o no el resto de series van a seguir más o menos a su mismo ritmo salvo samurai warriors que hasta probablemente en octubre lo retome pero sea en inglés en la versión de play 4 porque parece más interesante que no subirlo en japonés sin enterarnos nadie de absolutamente nada vita tv sale en noviembre me parece me voy a atrever a decir probablemente haga series de playstation vita probablemente una de ellas sea persona 4 y preguntas y respuestas si no tal vez no me importa no sé no sabe no contesta decírmelo ya ya se acabó voy a terminar esto el vídeo más largo o estúpido de la historia de esto podría haberlo resumido probablemente en 10 minutos no he sido capaz hemos comprobado que no soy capaz nos vemos el próximo día entonces adiós